Muy buenos días Honduras, les damos la bienvenida desde la sala de reacción de Diario La Prensa en San Pedro Sula, hoy con una jornada electoral histórica. Así es, gracias por acompañarnos, hoy todo el pueblo hondureño se está abocando a los diferentes centros de votación a ejercer el sufragio en estas las elecciones primarias 2017. Unas elecciones primarias que iniciaron obviamente con la inauguración oficial de la jornada por parte del Tribunal Supremo Electoral. El evento se realizó en el Instituto San Miguel de la capital del país, en donde asistieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, miembros de los organismos observadores nacionales e internacionales, miembros también de la comunidad consular acreditada en Honduras. En esta actividad, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Erick Rodríguez, indicó que han puesto su mayor esfuerzo para que el proceso sea transparente y claro, ofreció e invitó a todos los hondureños a participar en las elecciones. Las declaraciones a continuación. El proceso nacional electoral podrán ejercer su derecho al voto 5.795.264 electores listos para el ejercicio. Serán depositados sus votos en 8.374 meses electorales receptoras por partido político. Y en los centros de votación de la capital del país, la gente acudió desde muy temprano a ejercer el sufragio electoral. Los habitantes de la colonia 21 de febrero, específicamente ellos, madrugaron a votar. Pese a que los centros de votación se abrieron a las 7 de la mañana, ellos hicieron largas pilas. Y este es un buen ejemplo porque no están dejando todo a última hora. Definitivamente que sí. Y en donde tampoco han dejado nada para última hora es aquí en San Pedro Sula. En la capital industrial, escuelas como la presentación Centeno abrieron sus puertas desde temprano. Con algunos, obviamente, inconvenientes en alguna que otra escuela, pero poco a poco se han ido solucionando a lo largo de la mañana. Una mañana que también ha sido caracterizada por el proceso de paz. Los detalles a continuación. Claro que sí. Si nosotros a las 6 en punto toda la vida ya hemos estado, la gente está votando. Y ahorita son las 7 de la mañana. Y aún cuando empezamos a las 6, llegamos a las 6 de la tarde, se cierra y nunca se termina de votar la gente. Siempre queda gente sin votar. Y como un dato que vale mencionar, es que para el proceso de hoy se imprimieron 100 millones de documentos electorales, entre los que destacan alrededor de 27 millones de papeletas que fueron hechas a razón de 9 millones por cada partido y distribuidas en los tres niveles electivos, presidencial, diputados, alcaldes y autoridades de partidos. Bueno y ya para despedirnos, les recordamos que sigan en sintonía de www.laprensa.hn y a través de todas nuestras plataformas informativas con una completa cobertura. Todo el equipo de trabajo de Diario La Prensa hoy desplegado en todo el país para llevarles a ustedes la información minuto a minuto de lo que sucede. Fotogalerías, videos, información al instante de lo que está sucediendo.